¿Qué es la palabra coroto? Bueno, hoy vamos a hablar de la palabra coroto, esa palabra tan simpática, venezolana, tan criolla, que seguimos usando profusamente los venezolanos en nuestra habla cotidiana. Resulta que esta palabra coroto tiene un origen que es bastante controversial y curioso, digamos. Hay gente que dice que la palabra deriva de que el presidente, el dictador venezolano Antonio Guzmán Blanco, que era muy afrancesado, había comprado unos cuadros del pintor francés, el retratista, paisajista y muy influido por los impresionistas, Camille Corot, y que entonces estaba en la casa en Caracas arreglando los cuadros y le llamó la atención a la servidumbre diciéndole ¡Cuidado con los Corot! ¡Cuidado con los Corot! ¡Que no se vayan a dañar! Y entonces la gente comenzó a llamar a los cuadros, los Corotos, y a todas las cosas de la casa, a todas las cosas que estaban en la casa y que no eran de valor, incluso las cosas de la cocina, comenzaron a ser llamadas Corotos. Pero esta versión ha sido corregida de alguna manera por la famosa lingüista venezolana María Teresa Tejera. Esta ilustre académica dijo que la palabra Coroto ya existía en Venezuela antes de que se presentara en el escenario presidencial Antonio Guzmán Blanco, que son bastantes años antes ya se conocía la palabra Coroto, e incluso señaló que la palabra Coroto tenía un estirpe indígena, que era una voz indígena para designar a las taparas, a las taparitas, esas vasijas que usaban los indígenas para beber, como recipiente para sus bebidas, y que aún siguen siendo usadas en el llano y en el campo venezolano. Entonces, la palabra Coroto estamos seguros de que es venezolana. Coroto, la palabra Coroto, la palabra Coroto, la palabra Coroto,